Hola a todos, este es Tamar Rotomer de Yemayami y esta semana vemos la Parashah Ayay Saras la Parashah Ayay Saras, ¿de qué se trata? esta Parashah es bastante interesante porque empieza con la muerte de Saras que sabemos que Abraham y Isaac están muy tristes Abraham inmediatamente va y le busca la esposa la nueva esposa de Isaac, por eso mismo porque lo ve triste y necesita una compañera, obviamente y Rivka trata de encontrar todas estas cualidades de Rivka que también son similares a las cualidades de Saras Saras era la luz de la casa era la luz de la casa y no solo la luz, la luz en todo el sentido la paz en la casa, la alegría en la casa y dice que se murió a los 127 años pero como dice la Torah dice 100 años, 20 años y 7 años como si cada una de las etapas de Saras fue especial y cada una de estas etapas ella la vivió auténticamente y se llevó cada una de estas etapas con ella misma no es que Saras tuvo una vida fácil no es que Saras era esta perfecta esposa con estos perfectos acontecimientos ella enfrentó bastantes luchas en su vida ella se tardó mucho en tener a su primer hijo y se tuvo que mudar varias veces con Abraham y todos los, digamos, todos los challenges que ella tuvo en su vida ella los enfrentó con esta alegría, con esta luz que Saras representa y por eso es que nosotros admiramos tanto a Saras y Meino porque Saras era la luz de la casa, la paz la luz significa la paz, la luz significa la alegría la luz significa ver lo positivo en lo negativo la luz significa siempre encontrar una salida ser esa mamá que representa, ser esa mamá que lucha para adelante por sus hijos y por su gente y no tuvo una vida fácil eso no quiere decir que la tuvo fácil eso quiere decir que lo que podemos es aprender de ella lo que podemos es aprender de Saras y aprender de su legado aprender de cómo tener esa luz cómo conectarnos con nuestro inner self cómo conectarnos con esa niña que todos tenemos por dentro y poder sacar esa autenticidad, esa alegría y esa luz y inocencia que tenemos de cuando éramos niñas para cuando en verdad lo necesitamos para sacar ese positivismo y no juzgar a los demás y para tener esa inocencia también y esa generosidad con el otro y con esa generosidad con el otro podemos ser la luz en nuestras casas también con nuestros hijos también demostrarle eso a nuestros hijos es llevar el legado de Saras en cada una de nuestras casas y con este hermoso mensaje y este mensaje tan hermoso que nos comentamos con Saras les dejo, les deseo un Shabbat Shalom lleno de conexión y nos vemos en el saludo